Bolivia ya registró sus primeros fallecidos por coronavirus. Son cuatro personas de edad avanzada, dos en Santa Cruz y dos en La Paz, así lo informó el ministro de Salud. Falleció una paciente de 78 años de sexo femenino en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de La Paz, a horas 8.30, falleció una paciente de 80 años de sexo femenino y también a horas 4 de la tarde, un paciente de 71 años de edad de sexo masculino. Este paciente es proveniente de la locatilidad de Patacamaya. La cifra de infectados por coronavirus subió a 96 en Bolivia y la enfermedad se mantiene en siete regiones del país. Sin embargo, en Santa Cruz se registró dos menores de edad con COVID-19. Un niño de un año y un niño de 10 años. Si Bolivia contiene la actividad en forma disciplinada, consideramos que este crecimiento exponencial está bajo un rango menor. Las autoridades lamentan el deceso de estas cuatro personas porque los restos no pueden ser velados por lo contagioso del virus.